Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. LAFC, primer equipo de la MLS con patrocinador en manga. MediaPro crece su negocio de eSports en China. El Gran Premio de México es la mejor experiencia deportiva del mundo. MotoGP regresa a Brasil para el 2022. eSpirit y UEFA se alían para patrocinio del fútbol femenino. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. A continuación, haremos un recuento de lo más relevante de la semana en la industria deportiva. Los Ángeles Football Club, equipo donde milita el delantero mexicano Carlos Vela, campeón de goleo de la MLS, será el primer equipo que portará un parche de patrocinio en la manga de la camiseta, luego de llegar a un acuerdo con la firma de autoservicios Target. En octubre del año pasado, la MLS aprobó que los equipos puedan incluir una marca con un parche de 2.5 pulgadas cuadradas en la manga del uniforme. LAFC mostrará el logotipo de Target en la manga hasta enero de 2020, en un acuerdo que podría ir de los 500 mil hasta el millón de dólares por año. El equipo de Los Ángeles cumple con el requisito de la liga de tener un patrocinador principal en el frente de la camiseta, para poder acceder a portar uno en la manga. El negocio de esports de MediaPro aterriza en China, y lo hará a través de la Liga de Videojuegos Profesional, que por primera vez entra en el país, gracias a un acuerdo con los World University Cyber Games, un campeonato universitario no profesional que celebrará su fase final en el gigante asiático. La LVP ya había firmado un primer acuerdo con los World University Cyber Games, para organizar este torneo en Latinoamérica, que ahora se amplía a la fase final del mismo. MediaPro cerró 2018 con una facturación de 2.170 millones de dólares, y sin duda, continúa con sus planes de expansión en los eventos deportivos de videojuegos. El Gran Premio de México en la Fórmula 1 obtuvo el reconocimiento al mejor Live Sports Experience en los Leader Sports Awards 2019, cuya ceremonia de premiación se realizó en Londres, Inglaterra. La carrera de Fórmula 1 en la Ciudad de México, llevada a cabo en el circuito de los hermanos Rodríguez, fue seleccionada entre más de 450 eventos deportivos del mundo, que aplicaron para estos reconocimientos en diferentes categorías y disciplinas. El Gran Premio de México se impuso, entre otros eventos, al US Open 2018, al Drone Racing League at BMW World y al Overwatch League Grand Finals. MotoGP volverá definitivamente a Río de Janeiro, Brasil. Dorna Sports realizó un acuerdo con Río Motorsports, que se encargará de promover el Gran Premio en la ciudad entre 2022 y 2026. La empresa local asume los costos de construcción del nuevo circuito. Se estima que la construcción de la nueva sede será de unos 171 millones de dólares y se prevé estará listo para el 2021. La nueva sede estará en Deodoro, un barrio en el que se instalaron numerosas instalaciones para los Juegos Olímpicos de Río en 2016. El nuevo circuito sustituirá al de Jacarepaguá, que entre 1995 y 2004 ya albergó una de las pruebas del Mundial de Motociclismo. La UEFA continúa sumando aliados para la promoción del fútbol femenino y, con la intención de seguir creciendo, firmó un acuerdo de patrocinio con la marca e-Spirit hasta 2021. Con este, la marca será la ropa exclusiva de las competiciones futbolísticas de mujeres en Europa. Esta será complementaria a Nike como proveedor técnico. La compañía alemana vestirá al personal y a los voluntarios de la UEFA durante los torneos femeninos que se disputen entre 2019 y 2021, incluida la final de la Women's Champions League y la Eurocopa de 2021, que se disputará en Inglaterra. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.